Hola a todos mis amigos, ahora me estoy preparando con listas al juzgado polígico, estoy en la operación general, es una de las más importantes porque tengo que hacer diferentes cosas a la profesional que resulta hoy en día. Bueno, me siento feliz, contenta por lo mismo que he tenido este nuevo año. Yo también me he dado muchas competencias positivas y muchas experiencias buenas. Y bueno, lo que viene ahora lo decimos son las competencias, las competencias novederos, y en Diapajo de Hechos quisiera volver a obtener el título de la medida de oro en mi plataforma de Hechos. Pero bueno, no me importa mucho el río, sé que es una de las competencias más difíciles que va a tener, y más importantes para todos, porque es una medida que me falta, una medida de oro que tengo a los demás. Y bueno, quisiera regalarle a mi pueblo y a la gente que me apoya, a la gente que me guía, esa presencia, no sé si la lograré o no la podré lograr, pero bueno, chale, con toda mi nata para obtener mi título. Por lo menos te permito dar mi empeño y me va a quedar. Bueno, desearles todo lo que quieran, es un grande, gracias por apoyarme y de saludar a los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!